Y seguimos complaceando con los besos venenosos y dice Yo creía que tu amor era eterno corazón Y que nunca sufriría una negra decepción Pero yo me equivoqué, por confiado ya lo ves Nunca supe desigurar tu forma rara de querer Me quisiste y yo te amé, no es lo mismo ya lo ves Me enyerbaron tus caricias con ese sabor a miel Ya lo ves, me equivoqué, pero ya rectifiqué Y he jurado por mi mal arrancarte de mi ser Tus besos venenosos me han empeñado el alma Fueron solo mentiras las caricias que me hacías Yo creí que sin tu amor me moriría Ya ves que no, mi corazón resistió Y ahora tienes nueva vida Y aunque te duela ¡Sucia! Te quisiste y yo te amé, no es lo mismo ya lo ves Me enyerbaron tus caricias con ese sabor a miel Ya lo ves, me equivoqué, pero ya rectifiqué Y he jurado por mi mal arrancarte de mi ser Tus besos venenosos me han empeñado el alma Fueron solo mentiras las caricias que me hacías Yo creí que sin tu amor me moriría Ya ves que no, mi corazón resistió Y ahora tienes nueva vida Ahí quedamos Soberano